Esta meditación es para cualquier persona que esté sufriendo de acné. Encuentra un sitio cómodo en el que puedas tumbarte sobre tu espalda, en tu cama o en el sofá. O siéntate con la espalda recta si lo prefieres. Lo que sea más cómodo para ti. Cuando estés lista, cierra los ojos. Inhala y toma una respiración profunda hasta el estómago. Exhala y suelta toda la tensión que tengas acumulada. Levanta tus hombros hasta arriba de las orejas y déjalos caer hacia atrás. En tu próxima inhalación, lleva tu atención al órgano más grande de tu cuerpo, tu piel. Siente tu piel. Siente como el aire a tu alrededor presiona contra tu piel. Siente la ropa sobre tu piel. Aprecia todas las sensaciones que siente tu piel. Sé consciente de que has estado percibiendo tu piel desde el exterior de tu cuerpo. Y en esta meditación, vamos a percibir tu piel desde el interior, desde nuestro corazón y nuestra mente. Continúa inhalando y exhalando profundamente, permitiendo que el resto de tu cuerpo se vaya relajando poco a poco. Seguramente lo has probado todo para deshacerte de tu acné. Todas las cremas, todas las pastillas, cambios de dieta, farmacéuticos. Y nada parece funcionar. Tienes muy poco control sobre tu acné, pero sobre lo que sí tienes control es sobre la percepción que tienes de tu acné. En esta meditación, practicarás aceptar, querer y agradecer a tu acné por estar ahí. Esto que te estoy pidiendo no es fácil. Por eso es importante que continues practicando esta meditación hasta que llegues a ese punto. Y hagas siempre lo mejor que puedas. Todo está bien. Te prometo que cuanto más lo practiques, más avanzarás en este camino en el que tu acné te está llevando. Conectando completamente con tu corazón. Ahora, imagina enviar estas respiraciones profundas y llenas de compasión y aceptación y amor hacia toda la área de tu piel. Específicamente, el área que estás sufriendo con acné. Manda estas sanadoras respiraciones a tu piel. Inhala y exhala. Mándale amor, mándale aceptación. Si quieres, puedes incluso silenciosamente hablar con tu acné. Dile a tu acné que lo quieres. Que lo amas. Que estás tan agradecida de que esté aquí. Y que te sientes honrada de tener acné. Que estás aprendiendo tantísimo en este camino. Y que te mantiene humilde. Te recuerda que eres humana. Que nada es perfecto. Aunque no te lo creas. Continúa inhalando respiraciones cariñosas y profundas. Imagínate que con cada inhalación mandas el oxígeno a esa zona. Pero un oxígeno que está lleno de amor, de gratitud y de cariño. Siente como esa zona incluso se calienta un poquito. Hazte amiga de tu acné. Sé buena contigo misma. Porque es lo que te mereces. Empieza a ver como toda esa gratitud, amor y compasión transforman tu acné. Visualiza la parte de tu cuerpo en la que se encuentra el acné. Y empieza a ver como los puntos rojos que normalmente sueles ver. Se empiezan poco a poco a cambiar de color. Para volverse pequeñas bolas de luz. Pequeños rayos de sol van saliendo de tu piel. Iluminando todo a tu alrededor. Siente la calidez en la cara que cada una de estas bolitas de luz te transmite. Siente el amor, la gratitud, la compasión y lo mucho que agradeces que todas estas bolitas de luz estén ahí. Imagínate caminar por la calle con esa zona de tu cuerpo emanando una luz mágica. Sea en la cara, en la cara, en los brazos, en el pecho o donde sea que tengas el acné. Permanece aquí. Quieta. Siente el aire presionar sobre tu piel. Siente tu cuerpo respaldado por el suelo bajo tu piel. La próxima vez que te mires al espejo, llorando, sintiéndote fatal, cuando veas el acné en tu cara o en tu cuerpo, recuerda esta meditación. Llévatela consigo, llévatela contigo, para que en cualquier momento que te sientas así, simplemente cierres los ojos y respires gratitud hacia tu acné. Amor hacia él. Celebra tu acné. Habla palabras bonitas hacia tu acné. Estate orgullosa de tu acné. Cuanto más practiques esto, más crecerás. Más avanzarás en este viaje. Y tus ojos verán realmente tu belleza, que siempre ha estado ahí. Te deseo lo mejor en este viaje. Poco a poco, empieza a mover las manos y los pies. Y con tu próxima inhalación, puedes abrir los ojos. Y con tu forma más survive. Gracias.